En memoria de todos los periodistas hondureños. Cada 25 de mayo se brinda un homenaje a los periodistas hondureños, quienes trabajan realizando investigaciones, locuciones, programas que aportan al desarrollo de la nación, música y diversos talentos. Actualizándose día a día de los sucesos para poder mantener informada la audiencia. Diagramando y redactando diversas secciones para el deleite de nuestros lectores. Hola mi nombre es Josué Varela, me desempeño como periodista multimedia trabajando en las diferentes plataformas, las redes sociales. Dentro de las ventajas que tenemos como los comunicadores o profesionales del periodismo está el manejar la información y más dentro de este medio marcar la diferencia dentro de los demás medios aquí en el país como profesionales del periodismo es el tiempo. En esta fecha tan importante y tan especial en el calendario cívico nacional queremos resaltar y recordar la figura de los periodistas hombres y mujeres profesionales de la comunicación que se dedican los 365 días del año las 24 horas a informar la población, una población que ha sido muy golpeada por la corrupción, la pobreza y los índices de seguridad. Hoy en este día queremos reconocer la labor que hacen estos hombres y mujeres de las cámaras y los micrófonos. Feliz Día del Periodista, les desea STVE Telebásica Transformando a la Nación con Mejor Educación